Gracias Víctor, es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en cierre de edición. Hoy, en esta semana corta que estamos iniciando, vengo con aires de desvitificador. Porque voy a dar por tierra con una versión que está circulando desde hace varios días con respecto a un hecho anómalo, extraño, que si bien me gusta adentrarme en este tipo de situaciones que salen fuera de lo común, en este caso debemos decir que por lo menos no afecta a Villa Constitución como se ha dado a conocer a través de las redes sociales y de lo cual se han hecho eco numerosos medios y algunos de ellos muy prestigiosos de la provincia. Y me refiero al caso del presunto, supuesto meteorito que habría caído en el río Paraná frente a las costas de Villa Constitución. Las imágenes que se han viralizado a través de WhatsApp primero y después por otras redes sociales son impactantes, si bien breves, el videíto al que hago mención dura apenas nueve segundos, pero hay quienes lo difundieron asegurando que estas imágenes fueron captadas en el muelle de la empresa Ascindar. Desconocemos el motivo por el cual se afirma esta versión, quizás se intentó hacer una broma que se salió obviamente de carril porque este video y la información errónea, falsa que habría sido filmado en Villa Constitución, en el muelle Ascindar, comenzó a repercutir durante el fin de semana en diversos medios de nuestra provincia y algunos de ellos, como decíamos, prestigiosos como El Ciudadano, Sin Mordaza y varios portales de noticias. Sin haber chequeado la información como corresponde para saber si realmente esto es verdad, más allá de lo impactante de la imagen, si es cierta, lo cual tampoco podemos asegurar. En el video se ve un bólido, un meteorito presunto que caería en el río y hace una especie de explosión y hay quien lo envía a grupos de WhatsApp diciendo esto pasó en el muelle de Ascindar, da cuenta que lo tomó la cámara de un barco, que lo vio gente que había ido a ese barco a llevar insumos, repuestos, entonces ven que cae este meteorito y que queda grabado en la cámara e insiste en ese breve mensaje que dura 36 segundos, si mal no recuerdo, esto fue en el muelle de Ascindar. Ese audio con el video comenzó a viralizarse, reitero, a través del grupo de WhatsApp el día jueves. Esa misma noche, en alguno de los grupos también llega una desmentida de alguien que dice qué bola cero, cómo miente la gente, esto es el video del mes pasado tomado en la central térmica, que puede ser la central térmica de San Nicolás, esto no lo pude chequear todavía, pero queda completamente desmentido que esto haya ocurrido en el muelle de Ascindar. ¿Por qué? Bueno, hablé con Facundo Velasco y Fernando Pérez de la gerencia de comunicaciones de Ascindar, con el prefecto Julio Javier Aquino, con el jefe de la comisaría sección tercera de la zona de Islas de la policía de Entre Ríos, para saber, por un lado, si esto realmente fue tomado desde el muelle de Ascindar y si había alguna información de algún suceso fuera de lo común ocurrido en el río. Por eso hablamos justamente con quienes trabajan allí, prefectura y la policía de Entre Ríos de la sección Islas. Desde Ascindar en principio me habían dicho que no le habían dado mayor trascendencia a algo que ellos conocían de oídas, no tenían ninguna comunicación formal que desde el muelle de la empresa se haya visto algo inusual, pero como tampoco esto estaba relacionado con la actividad específica de Ascindar, no le dieron mayor trascendencia. Después comenzó a repercutir en algunos medios, entonces lo tomaron de otra manera. Pero me decían que al observar detenidamente las imágenes se advierte que no es el muelle de Ascindar y ahora explicamos cuáles son los detalles. Lo mismo me dice el prefecto que fue mucho más enfático y detallado al puntualizarme las diferencias de estas imágenes que se ven en el video con las que realmente corresponden al muelle de Ascindar. Hay una torre de iluminación que no existe en el muelle de Ascindar, se ve allí unas vías que corren paralelas pero que al pie en la zona izquierda de la imagen se ven que tienen una curva, en Ascindar y en el muelle son rectas porque por allí circula una grúa en forma paralela al muelle, no se observan una senda peatonal que está bien detallada, una senda de seguridad que en esta imagen tampoco está. En el muelle de Ascindar puede atacar solamente un barco, por lo tanto si esta imagen correspondería a la cámara de un barco en el muelle de Ascindar no se vería todo ese espacio al frente que aparece vacío, donde podría atacar tranquilamente otro barco, por lo tanto no hay forma que estas imágenes correspondan al muelle de Ascindar, son demasiadas las diferencias. Y otro hecho que me puntualizaba el prefecto Aquino es que no tuvieron comunicación de ningún buque ni de ningún isleño de algo inusual, ni hubo algún problema en las comunicaciones estáticas fundamentalmente que sería una consecuencia lógica de la caída de un meteorito en estas horas por el campo electromagnético que genera y que afecta a las comunicaciones. Tampoco hubo reporte de una situación de esas características. Y algo similar me comentaba Hernán Martínez que es el jefe de la comisaría de la zona de Islas donde ellos tampoco tuvieron ningún tipo de comunicación y advirtieron nada raro en el río y me decía estoy en contacto permanente con los prefectos de toda la zona y ninguno de ellos comentó o dio a conocer que haya un registro o un reporte de un suceso de estas características. Por lo tanto, por ahora lo que podemos certificar, no sabemos si el video es verídico, si refleja algo que realmente ocurrió, si está alterado, algunos hablaban de que podía haber sido una edición como para causar mayor impacto, no sabemos cuándo fue tomado. Lo cierto que no es ni de la semana pasada y mucho menos que esto haya sido grabado aquí en Villa Constitución. Lo desmentimos completamente, todas las fuentes que consultamos coinciden en lo mismo, esas imágenes no corresponden al muelle de Hacienda. Lamento haberles pinchado globos a algunos, pero no cayó ningún meteorito aquí en Villa Constitución. Seguimos con vos, Víctor.